¡Buenos días! Bienvenidos al Tribunal de Inmigraciones de los Estados Unidos. Mi nombre es Michael Kreppler. Soy el juez a cargo de este tribunal. Es normal sentirse un poco nervioso frente a algo nuevo. Tal vez se estén preguntando, ¿qué es el Tribunal de Inmigraciones?, ¿quién estará allí?, y ¿qué sucederá? Por favor, relájense y presten mucha atención al video, porque les será de gran ayuda. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Xiu Ming. Yo soy Malik. Y yo, Edgar. Y este es un Tribunal de Inmigraciones. La primera vez que fui a un tribunal estaba un poco asustado. Yo tenía mucho miedo. Yo no. De acuerdo, estaba un poco nervioso porque no sabía que iba a suceder. Creía que cuando entrara, yo iba a estar todo decidido. Pero no fue así, ¿verdad? Es por eso que hoy estamos aquí. Vamos a explicarte cómo es un Tribunal de Inmigraciones. Correcto. Vamos a mostrarte quiénes están en el Tribunal y cuáles son sus tareas. Pero primero te mostraremos el Tribunal. Donde estamos sentados, en este mismo momento, es igual al público en un concierto o en un cine. Aquí te sentarás mientras esperas a que llamen a tu caso. Cuando llamen a tu caso, te dirigirás a esta mesa y te sentarás con tu abogado. Siempre debes tener un abogado para que te ayude. Es posible que el intérprete no se siente contigo, pero siempre estará cerca de ti. Esto se ha mestrado y es donde se sienta el juez. Es un escritorio grande un poco más elevado que el resto de las personas. Y aquí es donde se sentará el secretario del tribunal. Aquí se sentará el abogado que representa al gobierno. Se puede encontrar al lado de la mesa donde te sentarás con tu abogado. Ahora vamos a conocer a las personas que trabajan en la sala del tribunal. Hola, soy el juez Mayer. Bienvenido al Tribunal de Inmigraciones. Hola, soy Malik. Antes que nada, quiero decirte que no debes preocuparte porque yo soy un juez y tú estás en un tribunal. Esto no es un tribunal penal y nadie piensa que eres un delincuente. Pero usted puede decidir sobre cualquier asunto que desea, ¿verdad? No exactamente. Yo soy un juez en un tribunal de inmigraciones. Mi trabajo es escuchar tu relato sobre por qué has venido a los Estados Unidos y por qué deseas quedarte aquí. Mi tarea también es asegurarte que recibas una audiencia justa en la sala del tribunal. Yo escucho con atención lo que me dices. ¿Y luego decides si alguien puede quedarse? Sí, pero yo solo no decido quién puede quedarse en los Estados Unidos. Examino lo que me han dicho y lo que he escuchado y aplico las leyes del país sobre inmigración para decidir qué debe hacerse. Trabajo para una sección del gobierno llamada Departamento de Justicia. No trabajo para el Departamento de Inmigración y Seguridad Nacional. En ocasiones, el juez me hizo preguntas. Preguntas realmente difíciles sobre temas de los que yo no quería hablar. Lamento que sea difícil o incómodo, pero es importante que me digas la verdad y que me cuentes toda tu historia y de por qué has venido aquí. Lo que me digas me ayudará a decidir conforme a qué leyes puede quedarte. ¿De modo que debo contarle toda mi verdadera historia para que decidan si puedo quedarme? Sí. Aquí es donde te sentarás cuando cuentes tu historia al juez y tu abogado se sentará contigo, ¿correcto? Correcto. También te pueden pedir que te sientes en la silla de los testigos, más cerca del juez. Siendo tu abogada, mi deber es ayudarte a contar tu historia y demostrarle al juez de inmigración por qué debe permitirte permanecer en los Estados Unidos. Me reuní con mi abogado antes de ir al tribunal. Es de desear que siempre te reúnas con tu abogado antes de asistir al tribunal, ya sea unos días o unos minutos antes. Debes contarle todo acerca de cómo y por qué viniste a los Estados Unidos. Debes contarle todo, aun cuando te resulte difícil hacerlo. Entonces uno debe contarle su historia al abogado y al juez. Sí, primero le cuentas a tu abogado y luego él te ayudará a contarle al juez de inmigración. Pero debes saber que casi todo lo que tú le digas a tu abogado es completamente confidencial y no se divulgará a nadie, a menos que tú lo autorices. ¿De modo que los abogados no pueden hablar sobre los niños y sus historias, ni siquiera con las personas con quien vive? Correcto, pero hay algo más. Tu abogado trabaja para ti, aun cuando no le pagues, porque donas su tiempo para ayudarte. Esto significa que eres tú quien decide qué quieres que él haga. También puedes despedirlo. Entonces, si tú le dices algo a tu abogado que no deseas que él le cuente a nadie más, incluso al juez, debes comunicárselo. Pero debes comprender que tu abogado puede intentar convencerte de que digas estas cosas porque pueden ser razones muy importantes para quedarte en los Estados Unidos. Debes confiar en tu abogado todo lo posible. Entiendo porque tu abogado está intentando ayudarte. Además, lo que digas en el tribunal no saldrá de aquí. Ninguna de las personas que trabaja en la sala del tribunal puede hablar sobre ti o tu caso fuera de la sala. En serio, no lo sabía. Resumiendo, tu abogado trabaja para ti y te ayuda a contar tu historia al juez. Es verdad. Escucha con cuidado las preguntas que el juez te haga. Contesta con la verdad y habla en voz alta y claramente. Por eso hay un micrófono en la mesa para que se te escuche mejor. Sí, y si no entiendes algo o si tienes alguna duda, pídele a tu abogado que te la explique. Él desea y necesita que comprendas todo lo que está sucediendo. ¿Qué sucede si uno no comprende por qué no entiende bien el inglés? Para eso hay un intérprete. Me alegré escuchar mi idioma en la sala del tribunal. ¡Qué bueno! Yo soy intérprete del Tribunal de Inmigraciones. Mi trabajo es asegurarme de que comprendas lo que se está diciendo y que todos comprendan lo que tú dices. El intérprete hablará contigo y te dirá todo lo que está diciendo el juez, pero en tu idioma. A un tribunal asisten personas de muchos lugares del mundo, pero el idioma del tribunal es el inglés. El trabajo del intérprete es traducir del inglés a tu idioma y de tu idioma al inglés, de forma tal que comprendas todo lo que se dice y que todos comprendan lo que tú dices. Y si por algún motivo no comprendes el idioma del intérprete o el dialecto o su forma de hablar, debes comunicárselo al juez y a tu abogado. Algunas veces no sabía a quién mirar porque el juez y el intérprete hablaban al mismo tiempo. Cuando respondía a las preguntas, intentaba mirar al juez. Mirar al juez cuando respondes es una buena opción. El intérprete traduce exactamente lo que está diciendo el juez. Es importante que comprendas lo que se te está diciendo para que puedas responder con sinceridad. Entonces, si necesitas mirar al intérprete para comprender, puedes hacerlo y luego puedes mirar al juez al responder. El juez dijo que existen leyes en los Estados Unidos que pueden ayudar a decidir si alguien puede quedarse aquí. El intérprete debe traducir todo lo que se te dice, es decir, todo lo que el juez te dice, todo lo que tu abogado te dice y todo lo que el abogado del gobierno te dice. Si por algún motivo el intérprete no te traduce esto, debes hacérselo saber al juez o a tu abogado para que le digan al intérprete que te traduzca todo. Este es el abogado del gobierno. Como abogado del gobierno, mi tarea es demostrarle al juez por qué debes regresar a tu país y no permanecer en los Estados Unidos. ¿Tengo que hablar con el abogado del gobierno? El abogado del gobierno puede hacerte preguntas sobre tu historia, que el intérprete te traducirá y debes responderlas en forma sincera y completa, al igual que cuando tu abogado o el juez te interroga. El juez dijo que existen leyes en los Estados Unidos que pueden ayudar a decidir si alguien puede quedarse aquí. Sí, existen muchas leyes. ¿Cómo puede una ley ayudar a decidir si un niño puede quedarse en los Estados Unidos? Existe algo llamado asilo y otra cosa llamada Convención contra la Tortura o CAT. Estas cosas significan que podrás quedarte en los Estados Unidos si tienes miedo de volver a tu país porque alguien te estaba lastimando o temes que alguien te lastime si regresas. También existe algo denominado SIJS, que significa Estatus de Joven Inmigrante Especial, según el cual tú podrás quedarte en los Estados Unidos si no puedes regresar a tu país porque nadie en tu familia puede cuidarte o porque te han lastimado o porque no sabes dónde están y por lo tanto no pueden cuidar de ti. ¿Son estas las únicas razones para poder permanecer en los Estados Unidos? No, también puedes solicitar dos visas especiales. Una se llama Visa U que dice que puedes quedarte en los Estados Unidos si has sido víctima de un delito grave mientras que estabas aquí. ¿Qué significa ser víctima de un delito grave? Significa que alguien te ha hecho un daño grave físico o mental. Usted dijo que había dos tipos de visas, ¿verdad? Correcto. La segunda se llama T-Visa. Según la T-Visa, podrías quedarte en los Estados Unidos si alguien que te trajo al país te forzó a hacer cosas que no querías hacer, ya sea en tu viaje hacia aquí o después de llegar, o si piensas que esa persona podría forzarte a hacer cosas después de que quedes libre. En este caso, también podrías quedarte en los Estados Unidos. ¿Te puedes quedar si tienes familia aquí? O quizás hay posibilidades de que te puedas quedar con tu familia. ¿Cuánta información para recordar? Es verdad, pero no tienes que recordarlo todo. Simplemente necesitas decirle a tu abogado lo que deseas. Su trabajo es hablar con el juez y luego aplicar la ley. Ahora sabes que cuando asistas a tu urna no estarás solo. Habrá varias personas más. El juez. Mi abogado. El abogado del gobierno. El intérprete. Pero también podría haber alguien más. El secretario del tribunal, cuyo trabajo es fijar las fechas para concurrir al tribunal y registrar quién viene al tribunal y a qué hora. También podría haber otros niños con casos como el tuyo. Podría haber un testigo que ha venido para ayudar a un niño a contar su historia. Y con frecuencia, los adultos de las instituciones que alojan a los niños vienen con ellos. Todas esas personas se sientan en el área de público donde te sientas tú mientras esperas a que te llamen. Si tienes algo difícil o embarazoso para decir que no deseas que otros niños escuchen, puedes decirle a tu abogado que le pide al juez que ordene vaciar la sala para que puedas hablar con él más cómodamente. Todos en la sala del tribunal tienen una tarea o un motivo para estar ahí. Y nadie puede hablar sobre tu caso o algo que hayas dicho fuera de la sala del tribunal. Debes saber que probablemente debas concurrir varias veces al tribunal de inmigraciones. Los casos no se deciden la primera vez que se asista al tribunal y deberás venir cada vez que tu abogado te lo diga. ¿Por qué? Hay varias razones para concurrir al tribunal, porque hay que tomar diferentes decisiones basándose en tu historia, por qué viniste a los Estados Unidos y si te puedes quedar. Cada vez que fui al tribunal me pareció lo mismo. Algunas veces lo es, pero hay pequeñas diferencias según lo que se discuta y lo que se decida. ¿Por ejemplo? Es un poco complicado, pero estoy seguro de que comprenderás. La primera audiencia se llama Audiencia Principal de Calendario. Probablemente sea muy breve y es posible que tu abogado hable la mayor parte del tiempo. Podrían preguntarte solo tu nombre, lugar y fecha de nacimiento y cómo te declaras contra algo llamado cargos de deportación. Esas son las razones por las cuales el abogado del gobierno considera que no puedes quedarte en los Estados Unidos y debes regresar a tu país. ¿Todo es tan rápido? Sí lo es. Existe otra audiencia llamada Audiencia de Méritos o Audiencia Individual. Tu abogado trabajará contigo previamente para ayudarte a preparar tu presentación antes del tribunal, ya que esta vez será mucho más larga. En esta audiencia se te pedirá que cuentes toda tu historia en forma completa y sincera, por qué viniste a los Estados Unidos, cómo viniste y por qué deseas quedarte. Tu abogado te hará muchas preguntas para ayudarte a contar la historia. El abogado del gobierno también puede hacerte preguntas y el juez también te hará preguntas sobre tu historia. Pero el intérprete te ayudará a comprender y traducirá todo tu idioma. Correcto. El intérprete te traducirá todas las preguntas y luego traducirá todo lo que tú digas al juez y a los abogados. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Y que te sientas cómodo y con confianza cuando te presentes ante el tribunal. Pero aprendimos que el juez se sienta en el estrado, escucha tu historia sobre por qué viniste a los Estados Unidos y basándose en las leyes decide si puedes quedarte o no. Correcto. Luego aprendimos que te sientas junto a tu abogado en una de las mesas o al lado del juez en la silla de los testigos. El trabajo de tu abogado es ayudarte a probar al juez de inmigraciones por qué deberían permitirte permanecer en los Estados Unidos y ayudarte a contar tu historia. El intérprete se sentará cerca de ti algunas veces a la mesa contigo y con tu abogado. Te ayudará a traducir al inglés lo que dices y todo lo que dicen los demás a tu idioma. Si tienes algún problema para comprender al intérprete, debes decírselo al juez y a tu abogado. Hoy aprendimos que el abogado de este gobierno se sienta en la otra mesa. Su trabajo es demostrar con este al tribunal por qué debe regresar a tu país. No te preocupes por contar tu historia aun cuando sea muy personal, porque todo lo que digas en las salas del tribunal es confidencial y no puede divulgarse a nadie. Esperemos que este video te ayude a prepararte para concurrir al Tribunal de Inmigraciones. Ahora sabes mucho más sobre quiénes estarán ahí y qué puedes esperar. Gracias por mirarlo. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! Gracias por ver el video Gracias por ver el video